Música Bienvenidos a todos en esta tarde de julio en homenaje a, digamos, un actor muy importante de la literatura norteamericana, de la literatura argentina, que es Roberto Art. Van a estar aquí en la mesa María Ángeles Fernández, Gastón Segura, que es el director de la editorial, y Pablo Nakash, que nos van a hablar de este autor. Y un poco la excusa, el motivo, es la publicación de estos dos libros, por la editorial Trásena, dos libros de Art, el amor brujo y la ciencia adulta en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que Art, con el juguete rabioso, que es el año 1926, funda la ciudad de Buenos Aires, a la par que funda la literatura argentina. Seguimos un poco, funda la literatura urbana, pero creo yo, por eso me atrevo a decir que funda la ciudad de Buenos Aires. 1926 es un año también muy interesante. Es, por ejemplo, la edad de Silvio Astier, que es el protagonista del juguete rabioso, cuando empieza, que es Silvio Astier, tenía 14 años. 14 años, me da muy interesante. ¿Por qué podemos decir que es interesante? Porque Fabio, el joven de Dos Segundos Sombra, el aprendiz, tiene también 14 años. En el cuento de Borges, el indigno, en el que van a robar a Rignito, y el protagonista de la escuela de Uncheco Casar, van más a mirar. Vuelvo a Borges, el indigno, el personaje, que es también un aprendiz o admirador de Ferrari, que es el compadrito que no quiere que haya otros, del indigno que, en el cual aparece un policía de nombre Alpoeal, como dice Borges, que bueno, que es Art, claro, ¿no? Que le gusta el lunfardo como a los chicos de cuarto grado, criticando el lunfardo que tanto usaba Art. Ese chiquito tiene 15 años, ¿sí? Entonces, para completar ahí un poco el círculo, en mi abuelo paterno, llegó a Buenos Aires a los 16 años, en un barco de, supuestamente, Damasco, o quién sabe dónde, que salió dos años antes y llegó a los 16, por ejemplo, no habló castellano en su vida, y vivió en Buenos Aires todo el tiempo, en la comunidad separadía, uno de los grandes temas de la literatura, que es un gran tema en arte, que es el tema de la tradición o de la delación, ¿no? Yo quería ahora que mi amiga Eva le hiciera un pequeño texto que escribí. Dice Nietzsche, en alguna parte, que una cosa es él y otra sus escritos. Afirmemos para polemizar que el hombre de nombre Roberto Arn es sus propios personajes. Delatores que traicionan porque traicionar es hacer nacer un destino. Sartre, citado por Óscar Masota en su tremendo Sexo y Traición en Roberto Arn de 1965. Hundidores de hundidos, hombres cofre en una comunidad de verdugos escalonados, según su jerarquía, también masota. Silvio Asquier, Stanislao Gante, pobre Mordosain, se eleva al Quizar como meros seudónimos con los que ha querido buscarse a sí mismo. Dos. El abecer, Art, Borges y Cortaza. Homenajes envenenados en la Escuela de Noche, de 1982, Cortaza reverencia al episodio del Juguete Rabioso, de 1926, en el que Silvio y sus compinches asaltan a deshoras esa enorme caja de zapatos amarilla con sus columnas y sus mármoles. Una escuela tomada en la que cada quien es su propia fuga. En el Indigno, de 1970, Borges surte de puñales la historia del burrete quinceañero que delata al padre de la patria, el compadrito que no quiere que haya otros, mofándose del empleado de la policía, un tal E.A.L. o Al, que goza con el lunfardo como los chicos de cuarto grado. Bien sabían ellos que no podrían existirse en él. Tres. Art y el ocultismo. En las ciencias ocultas de la Ciudad de Buenos Aires, en 1920, el art más joven se apresa a desmontar la doctrina secreta de la doctora Blavatsky. Pero estas alucinaciones esotéricas de los macaneadores del espíritu mantienen ciertos paralelismos con la sociedad secreta organizada por el astrólogo y los Siete Locos, de 1929, o con la estructura del camino tenebroso diseñada por el padre en El amor lujo, de 1932. Tanto es así que en su afiladísimo Art, Política y Locura, 1996, Horacio González sugiere la presencia en la obra altiana y de una atracción ciega por esas malformaciones del espíritu, sede de un paralelismo. Cuatro. Art y mi padre. Leyendo Art, a los dieciocho años, puesto en mi mano a los siete locos por el bibliotecario del barrio, me metí tan de lleno en el personaje que fui lumpen, porteño erreo, casi mendigo, observando a los cirujas que hacían cola en la vereda de la iglesia de Santa Cericitas por un plato de comida. Al tiempo conocí las confiterías de un mostrador, los juegos de cartas y la quiniera ilegal y los pirimudines del bajo representados por un amigo circunstancial del café. Era la Buenos Aires de los cincuenta, la que habían fabricado Barleta, Perón y Art. Cinco. Art y Buenos Aires. Pasando a la historia, el cepillo a contrapelo, como un raño en cielo sereno, cae, digo yo, el juguete rabioso, de 1926, en una Argentina todavía en pañales, para poner con palabras los cimientos de Buenos Aires, como otrora la fundada Juan de Garay con la espada y la viola. Si este texto inaugural constituye el plano de la ciudad, las crónicas periodísticas reunidas en Aguafuertes porteñas, 1928-1933, son las chinchetas sobre el mapa, instantáneas encargadas de microscopiar la vida y milagros de los habitantes de esa grave enfermedad nerviosa, a la que habitualmente llamamos Buenos Aires. ¿Qué pasa con Roberto Art? Roberto Art es el producto de algo muy interesante en Argentina, que es el fenómeno de la inmigración. Esto es fundamental. Sus padres, ninguno de los dos era argentino, sus padres no hablaban correctamente castellano. Imaginaros lo que se implica eso para una persona que va a ser escritor y que a los ocho años se va de su casa, digamoslo así. Digamos que se va simbólicamente de su casa, se va un poquito más tarde, pero a los ocho años se va de su casa a dónde? A una librería donde un galego le deja leer gratis. Entonces él ahí empieza a leer, digamos, con el interés de que va a ser el futuro escritor y que ya lo es porque su primera obrita, digamos, qué lástima que se ha perdido, no, tendríamos que rescatar, es a los ocho años. Y el librero este, evidentemente, le tomó cariño, le dijo, si tú me traes algo yo te pago. Y le trajo y le pago. Bueno, entonces, Roberto Ard, que siempre sufrió el complejo de no haber tenido una formación adecuada, porque prácticamente dejó la escuela antes de tiempo, se hizo solo. Imaginaros, una persona que quiere ser escritor y que en casa no tiene a quién preguntarle ¿y esto cómo se escribe? Ard inventa, por ejemplo, una forma de expresarse que refleja unos cambios de una sociedad, que incorpora otras culturas, otras voces, donde todo esto va creando una nueva forma de expresarlo. Borges es como que lo canoniza canoniza en el sentido de escribir sobre ellos desde la altura que tiene, digamos, un escritor que se consagra pronto. Y luego vienen los hijos de todos estos, entre los cuales pongo a Bortázar y los demás. Ahora mismo Bolaño, por ejemplo, se siente muy deludor de Ard también, lógicamente, Paul, bueno, en fin, en Argentina hay mucho. Ahí está, es conocida, en esta edición está la carta que escribe a su hermana sobre las cuestiones femeninas, en concreto sobre el drama con su mujer. Drama que no es baladí, porque es drama repetido continuamente en todos los personajes de Ard, protagonistas con su respectiva. Yo quería, si Pablo hace alguna concesitura general de la picaresca de Ard, que a mí me parece muy graciosa porque, vaya, la primera impresión que uno tiene, se ha leído desde Europa, desde Argentina, que se ve de una forma mucho más, ¿cómo diría?, más del corazón, más del corazón. Pero cuando uno lea la primera vez, sobre todo en las novelas, tiene la sensación de que está viendo una pantomima. Esto, luego la novela va, los personajes ganan en carnalidad y no les desaparece la pantomima. Y es una pantomima que no es una broma, porque vengan ustedes. Hay el mejor escritor o el que tiene el premio en la lengua alemana, es famoso porque escribió una pantomima que se lleva a la ópera posteriormente, que es Bostock. Vigna hace una obra sobre un personaje artiano que es Boishe, que mata a su mujer que le está poniendo unos cuernos con el sargento y al sargento y tal. Aquel hombre que solo lo dejaban comer, ¡quién hizo! O sea, guisán, no podía que me lo pierdas. Y se vuelve loco. Pero es un personaje artiano porque no tiene, no tiene cintura. Los personajes de arte protagonistas, como el niño que salta al colegio, no tienen cintura. Son unos personajes extraordinarios extraordinarios porque tienen un pesar dentro, un pesar y una humillación, la humillación de arte. De esto todos estos estudiosos que salen hacen grandes tratados. No, es muy sencillo. Ar tiene un rencor hacia la vida porque la vida no se ha portado bien y no acaba de enmendarlo. Y no acaba de enmendarlo. Leyendo lo que los dos prólogos de la Iza, que son muy intelectuales, pero trata de solapar, cuando la cosa es más sencilla. Cuando uno lee una entrevista de arte, que hay en esta edición, lo ve muy claro. ¿Cómo es el que? Un tío es sumamente transparente, es sumamente directo y es sumamente enfadado con el mundo literario argentino porque no le hace caso. Más aún, hay una carta donde le dice a su madre que él es el mejor escritor de Argentina y por eso es el que más futuro va a tener. O sea, los personajes que es Roberto Ag siempre tienen un gran momento o ansían un gran momento. Esto que hacemos nosotros cuando hacemos el Euromillones, los grandes momentos de Balder son siempre en sueños. Los mismos que los grandes momentos de Remo Edozein. Siempre sueñen, dice, y soñé porque son un sueño falso, porque son sueños lógicos, ¿no? Que entonces me hablaba no sé quién. Entonces esos sueños los pueden interpretar. No son sueños psicoanalíticos ni nada. Afortunadamente está libre de todas esas extrañaduras, es lo sencillo. Él tiene esos sueños que tiene la gente en el tren, o sea, que son personajes donde se ven muy bien, se encuentran muy bien y entonces hablan con el diablo. Por ejemplo, el diablo es un personaje importante en la novelística de Ar porque Dios no aparece por la parte de tu agenda de Dios. Dios no. Personajes, entonces, como Dios no aparece y el mundo es injusto, aquí hay que mandarse el otro. Y lo llaman. Y lo llaman continuamente. Bueno, hablaba de Balder. Balder es el protagonista, es un bellaco, un tipo ruin, lo más despreciable que ustedes pueden entender. Esto porque, verán ustedes, es un personaje gris, pero ensobervecido, como todos los personajes de Ar ensobervecido por una conciencia de ser gris. Y él, si Erdosain es un personaje ensobervecido porque su mujer se le va, el niño este porque el padre, el niño de Silvio, porque el padre ya le hace unas putadas tremendas y luego delata que haya buena persona. No. Este es ensobervecido porque él ve que no va a prosperar más en la vida. Y entonces él se cree, como todos, esas personas que ustedes conocen en los barrios, cree que él merece más en la vida y entonces se le va creando una bilis continua en la cabeza y es un personaje muy ensobervecido que va a conseguir hacer una cosa, que es burlar a una joven. A una joven damisela la convence de que se va a casar con ella, va a dejar a su señora esposa y lo que sea. Entonces no solo convence a la joven, sino hay aquí que aparte es un personaje fantástico, que es la madre de la joven la señora Loaiza, que es el colmo de la cursilería pero está muy bien representado, a la cual también burla y le promete un viaje a España y la señora se compra una guía de estas tremendas que además con la señora Loaiza representa al golpe militar que acaba de producirse. Habla estupendamente ve usted, Valder, estas guías tan bonitas se ditan en España porque manda a don Miguel Primo de Rivera. Especies detalles estupendos de arte. Y bueno, a lo que yo iba, este tipo padece ese complejo de humillación de creerse que no va a progresar ni como que no va a progresar en secreto inteligente y tal. Entonces, ¿qué hace? En un momento determinado se venga de la criatura y le promete todo lo de lo de lo de lo y dice, pues no, ahora no me interesa porque es un gasto inútil en mi vida. Esto no lo dice, pero tú lo sobrenciendes de cómo después de estar toda una novela seduciendo a la suegra y a la niña en un capítulo se desdice de todo lo dicho. Onetti tiene la suerte de conocerlo y de llegar con un escrito y de que él se lo lea y como que lo desdice, digamos, yo soy diagnóstico, pero habilita, claro, habilita, o sea, imagina lo que es, llegar y que Roberto Dán diga, siga por ahí, usted, y de Véctor, maravilloso, o sea que bueno, las piernas. Bueno, perdón, me interrumpo porque si no se va a sentado y la gente, no, hay un vino que invita a la casa. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias.